Vamos a colocarnos encima de la esterilla, vamos a colocar los pies en anchura de caderas, como siempre, vamos a ponernos un poquito más ancho de cadera y vamos a ir pasando fíjate que desplazo completamente mi cuerpo, no lo llevo ni incluso, aquí estaría en la vertical cadera, rodilla, pie, llevo mi cuerpo un poquito desplazado hacia un lado, desplazo hacia el otro, vamos desplazando lento y despacio, empezando a tomar contacto un poquito con las piernas, con el cuerpo, vamos pasando, muy bien, vamos a pasar el peso del cuerpo, lo vamos a colocar justo, justo, justo encima, vamos a desplazar todo el peso y lo vamos a colocar justo, 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 justo encima de la pierna izquierda, vamos a levantar el talón derecho y vamos a ir movilizando la rodilla derecha, vamos a ir trabajando, movilizando, movilizando, girando hacia un lado, cambiamos el sentido de giro, vamos a extender la pierna, extendemos el pie, y empezamos a hacer rotación de tobillo en un sentido, cambiamos el sentido de giro, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y cambiamos, desplazamos el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, colocamos todo el peso, justamente para que recaiga en la planta del pie derecho, y con la rodilla izquierda, vamos a empezar a hacer rotación, vamos a cambiar el sentido de giro, nos detenemos, extiendo la pierna, extiendo el pie, y empezamos a hacer círculos, en un sentido, y en el otro, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y colocamos los pies en anchura de caderas, vamos a afrontar las manos, vamos a generar un poquito de calor, vamos a flexionar las rodillas, vamos a colocar las manos de las rodillas, y vamos a dar un suave y pequeño masaje, sobre las rodillas, nos vamos a detener, y suavemente vamos a empezar a hacer círculos hacia el exterior, vamos a cambiar el sentido del giro, y nos detenemos, acercamos los pies sin llegar a tocarse, y con las dos rodillas a la vez, vamos a ir, movilizando, en un sentido, y cambiamos el sentido del giro, nos vamos a detener, extendemos las piernas, vamos a estirar la cabeza, estirando las cervicales, respiro, inspiro, desplazo las rodillas hacia adelante, abro y cierro, hacia adelante, abro, cierro, hacia adelante, abro, cierro, inspiro, exhalo, expiro, exhalo, expiro, exhalo, inspiro, exhalo, Ahora la inversa, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Mantenemos las piernas estiradas, estiramos la cabeza, estiramos cervicales. Flexiona un poquito las rodillas, bajo cadera, hacia abajo, una sentadilla bastante pronunciada. Elevo. Muy bien, vamos a colocar los pies en la anchura de caderas, con las manos en la cadera. Y vamos a empezar, muy suavemente, poco a poco, a ir haciendo círculos con la cadera. Vamos a ir a estos círculos, aumentándolos, lento y despacio. Vamos a hacer bien amplios. Vamos a cambiar el sentido de giro. Vamos a hacer los círculos cada vez más pequeños. Y ahora vamos a intentar movilizar solo la cadera. Cambiamos el sentido de giro. Me voy a detener. Basculamos lateralmente. Y ahora vamos a hacer retroversión a anteversión con la cadera. Vamos a bascular hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Soltamos los brazos. Voy a colocarme de espalda, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer... Con la cintura, con la cintura para arriba con el tronco. Y los brazos completamente relajados. Lo que vamos a hacer es ir girando el cuerpo hacia derecha y hacia izquierda. Y los brazos los vamos a dejar completamente relajados. De manera que las manos van a ir golpeando a la misma vez la parte debajo del ombligo y en el sacro. Ahora vamos a intentar hacer la torsión más hacia atrás, ¿de acuerdo? Sin dejar de golpear debajo del ombligo y en el sacro. Vamos a ir haciendo esa torsión más, más y más intensa. Voy a detener el tronco y solo voy a mover los brazos para que golpeen. De un pequeño golpecito debajo del ombligo y en el sacro. Vamos a ir ahora dando golpes suaves de abajo hacia el sacro, de abajo arriba, ¿vale? Muy bien. Para terminar, movemos a las caderas. Y seguimos. Vamos a hacer una serie de círculos bien amplios. Cambiamos el sentido de giro. Y me detengo. Vamos a hacer rotaciones con los hombros hacia atrás. Para ir aliviando la zona de hombros, activando al mismo tiempo cabículas, homoplatos. Me detengo y ahora solo movilizo un hombro. Movilizo el hombro. Movilizo el hombro. Intercalo el hombro. Intercalo el otro. intercalo uno intercalo el otro y ahora los dos a la vez y me detengo vamos a movilizar el hombro arriba o abajo movilizamos el otro ahora vamos a movilizar los dos arriba o abajo arriba o abajo inspiras y exhalas inspiras y exhalas y me detengo vamos a inclinar la cabeza hacia un lado y hacia el otro vamos a ir inspirando y al mismo tiempo exhalando cabeza en el centro inspiro expiro 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 llevo la cabeza hacia el centro bajo subo subo bajo subo subo inspiro exhalo Inspiro, exhalo, expiro, exhalo, inspiro, exhalo, expiro, exhalo. Me voy a quedar sobre el pecho, una vez que estoy sobre el pecho, empiezo a hacer círculos con la cabeza, de un lado, luego voy por el otro, muy suave, observando y percibiendo las cervicales. Subo, despacio y lento, bajo, subo, bajo, subo y bajo. Me detengo sobre el pecho, inspiro, elevo la barbilla hacia el techo, al exhalar, bajamos, arriba inspira, abajo exhala, arriba inspira, abajo exhala, arriba inspira. Abajo exhala, inspira por última vez, exhalamos, vamos a inspirar y vamos a colocar la cabeza en su posición normal, me coloco la espalda. Vamos a empezar a trabajar de una manera que va, vamos a activar las piernas y vamos a activar el cinturón lumbar para reforzarlo. Luego iremos aprovechando esta activación de piernas y el cinturón lumbar para hacer variaciones de la postura del arco, ¿de acuerdo? Me pongo de espalda, vamos a colocar, vamos a colocar los pies en anchura de caderas. Voy a pasar el peso de mi cuerpo sobre la pierna izquierda y voy a pasar mi pie, vamos a pasarlo por detrás, ¿vale? Lo colocamos por detrás de la pierna, la pierna derecha pasa por detrás de la pierna izquierda. Vamos a colocar la mano izquierda sobre la cadera izquierda. Vamos a inspirar, elevando nuestro brazo derecho, inspiro, a medida que voy subiendo me voy estirando y al exhalar me inclino hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro, elevándome, al exhalar bajamos brazo derecho. Pierna derecha en su posición en anchura de caderas, pierna izquierda por la parte posterior. Mano derecha en cadera, derecha. Elevo mi brazo izquierdo, inspirándome, estiro, 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 estiro y al exhalar me inclino hacia la derecha. Inspiro una, inspiro dos, inspiro tres, inspiro cuatro, inspiro cinco, inspiro seis, arriba, inspiras. Estiramos, bajamos el brazo izquierdo, exhalando y colocamos el pie izquierdo en su posición. Vamos a trabajar ahora toda la musculatura y la columna, primero verticalmente para luego trabajarla en variaciones hacia derecha e izquierda. Vamos a colocar los pies en anchura de caderas, rodillas flexionadas, cadera en retroversión. Entrelazo los dedos de las manos. Coloco las manos a la altura de la cintura. Vamos a inspirar y vamos a empujar con las piernas. Al exhalar, rótulas activas. Inspiro, glúteos activos. Exhalo, ombligo hacia la espalda. Inspiro, elevo mi mano. Retengo el aire. Exhalo, estirándome. Me estiro, me estiro, me estiro. Inspiro, inspiro de nuevo. Al exhalar, flexiono las rodillas y bajamos las manos. Haciendo un gran círculo para entrelazarlas de nuevo. Tengo las rodillas flexionadas, la cadera en retroversión. Inspiro, empujo piernas, exhalo, activo rodillas. Inspiro, activo glúteos, exhalo ombligos. Inspiro, retengo, exhalo. Me estiro, me estiro, me estiro un poquito más. Y al exhalar, flexiono las articulaciones de las rodillas, flexionamos la cadera. Entrelazo de nuevo las manos. Inspiro, piernas. Exhalo, rótulas. Inspiro, glúteos. Exhalo, ombligo. Inspiro, mano. Retengo. Exhalo. Inspiro, estirándome a tope hacia el techo. Exhalamos, relajando. Bajamos las manos. ¿De acuerdo? Me pongo de espaldas de nuevo. Ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer el mismo proceso de cintura. De piernas y cinturón, lumbar. Pero vamos a trabajar la cadena muscular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entrelazamos las manos. Rodillas lesionadas. Cadena en retroversión. Al inspirar, empujo piernas. Al exhalar, rótulas. Inspiro, glúteos. Al exhalar, ombligo. Inspiro, sube la mano. Retengo, exhalo. Inspiro, estirándome. Exhala, desciendo hacia la izquierda. Bajo lo que puedo. Me quedo aquí. Inspiro profundo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba. Inspiro. Me exhalo. Exhalo. Relajo articulaciones. Bajamos las manos. Entrelazo de nuevo mis manos. Empezamos de nuevo. Empujo a piernas. Inspirando. Al exhalar, activa rodillas. Inspira glúteos. Al exhalar, ombligo. Inspiro, subo manos. Retengo. Exhalo. Inspiro, creciendo. Al exhalar, hacia la derecha. Una. Dos. Las piernas están activas, los glúteos, el ombligo. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba la que hace siete. Inspirando. Me estiro. Exhalo. Bajamos los brazos. Bajamos los brazos. Inspirando el tronco hacia la izquierda. Y al exhalar, el brazo derecho baja. La mano izquierda sube. Y miro mano izquierda. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. Recuperando mi verticalidad. Coloco la mano derecha encima de la cabeza. Al exhalar, bajamos. Rotación de hombros hacia atrás. Mano derecha. Paralela en el suelo. Codo flexionado. Mano izquierda. Inspirando, la subo y la coloco en la cabeza. Codo flexionado. La palma de la mano hacia el techo. Inspiro. Al exhalar. Mano derecha hacia atrás. Mano izquierda hacia adelante. Miramos la mano derecha. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. Exhalo. Seguimos. Con columna. Entrelazamos. Manos. Rodilla derecha. La rodilla, perdón. La rodilla derecha. La rodilla. Flexionada. Escalera. En retroversión. Vamos a inspirar. Empujando las piernas. Exhalo. Las rótulas. Inspiro. Los glúteos. Exhalo. El ombligo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Hago una torsión intensa hacia la izquierda. Al exhalar, mi brazo izquierdo tira de mi brazo derecho. Exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba e inspiras. Nos estiramos. Exhalo. Exhalo. Entrelazo los dedos de las manos con las rodillas flexionadas y la cadera en retroversión. Empujo piernas. Inspirando. Activo. Rodillas. Exhalo. Inspiro. Activando glúteos. Exhalo con ombligo. Inspiro. Subo mis manos. Retengo el aire. Exhalo. Inspiro. Con torsión de columna. Exhalo. Me inclino. Hacia atrás. Brazo derecho, tira de la izquierda. Llevo uno. Llevo dos. Llevo tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. Me estiro. Exhalo. Y bajamos. Seguimos con árbol. Peso sobre la pierna izquierda. Talón izquierdo derecho en el interior de la pierna izquierda. Entrelazamos todos los dedos menos los dedos índices. Y colocamos la mano a la altura del corazón. Vamos a inspirar. Relevamos las manos. Vamos a tocar la coronilla. Y vamos a subir un poquito las manos con los codos hacia atrás y flexionados. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba. Me estiro. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro estirándome. Exhalo bajando. Arriba. 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 Muy bien. ¿Está como estamos? Rodilla derecha. Cara interna. De la pierna izquierda. Mano izquierda en cadera. Mano derecha. En diagonal hacia el suelo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Brazo derecho. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. Bajamos. Brazo. Exhalo. Bajamos. Pierna. Soltamos mano izquierda. Peso sobre la pierna derecha. Pierna izquierda en la cara interna. Entrelazamos dedos de manos dejando dedos índices. Altura de corazón. Inspiro. Toco corona. Exhalo. Codos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Cinco. Seis. Arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Inspiro. Suelto las manos. Ale. Exhala. Bajamos. Tres. Mano derecha en cadera. Pie izquierdo. En rodilla. Mano izquierda en diagonal. Una. Dos. Tres. tres, cuatro, cinco, seis, arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, bajo, inspirando, exhalo, pie izquierdo, volvemos a colocar las manos entrelazadas, altura de corazón, peso sobre pierna derecha, pie izquierdo, rodilla, inspiro, estírate hacia el techo, exhalando, postura del árbol, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, bajando, pierna izquierda, exhalando en el suelo, peso sobre la pierna izquierda, pie derecho, cara interna, inspiro, me estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, exhalo, muy bien, bien, hemos trabajado bastante, la zona de columna, la zona de espalda, equilibrio, vamos a colocar los pies en 45 grados, vamos a flexionar y vamos a bajar al suelo, vamos a colocar las manos en la misma línea de tus hombros, codos en el interior de las rodillas, vamos a llevar el peso del cuerpo hacia adelante, vale, le voy a poner de perfil, vale, porque así se va a apreciar mejor, llevo el peso hacia adelante, y a mí me gusta levantar los talones, a mí me gusta en la postura del cuerpo, variante de la postura del cuerpo, me gusta tener los talones levantados, y flexionar los codos hacia el exterior para abrir cadera, estilos de la cabeza, estilos de las cervicales, estilos de mi columna, una, tres, cuatro, cinco, seis, respiro, y al exhalar me coloco de nuevo, vamos a bajar, vamos a colocar en cuatro puntos de apoyo, para trabajar, para seguir con el trabajo de la columna, vale, vamos a hacer vaca-gato, vamos a elevar la cabeza, vamos a elevar el sacro, inspirando, y al exhalar, voy a redondear la espalda, voy a redondear la espalda, inspiro, elevando la cabeza, exhalando, inspiro, exhalo, 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 Inspiro. Exhalo. Y hacemos una más. Inspiro. Exhalo. Vamos a colocar las rodillas a la anchura de la estrellita, los dedos gordos de los pies tocándose. Vamos a llevar los glúteos hacia los tobillos. Vamos a intentar acercar lo máximo posible los glúteos a los tobillos. Coloco el brazo, coloco el otro brazo. Acerco el pecho hacia el suelo. Y permitimos que la frente descanse en la estrellita. Hemos estado trabajando bastante la espalda. Ahora vamos a darle un pequeño respiro. Permanecemos en la postura. Vamos respirando y permanecemos en la postura, aliviando la espalda. Teniendo un contacto de nuestra mente con la tierra. Y vamos a estar ahí respirando, respirando. Muy bien. Nos vamos a inspirar, vamos a incorporarnos y de los cuatro puntos de apoyo nos vamos a sentar. Una vez estamos sentados, vamos a extender la pierna izquierda. ¿De acuerdo? Y la pierna derecha, más concretamente el pie derecho, lo vamos a saltar al exterior de la rodilla izquierda. A mí me gusta, personalmente, a mí me gusta abrazar. Pero, como si no tengo mucha flexibilidad, mi mano izquierda sujeta la rodilla y desplazo la rodilla hacia la izquierda. ¿Vale? Bien. Llevo mi mano derecha, a la parte posterior, cerca del sacro. A mí, personalmente, me gusta colocar la mano en forma de copa. Impulso los brazos y hago una torsión de columna hacia la derecha. Vamos respirando. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. Regreso al centro. Y permito que mi pierna derecha la coloco en su posición. Flexiono la rodilla izquierda. Ahora se va a poder apreciar. ¿Vale? Salto. Mi pierna izquierda, salto al lado derecho. ¿Vale? Cuando digo abrazar, ¿vale? Fijaros que coloco la flexión del codo encima de la rodilla y mi brazo acompaña todo lo que es el fémur. ¿Vale? Si no tengo suficiente flexibilidad, mi mano la coloco en la rodilla, ¿vale? Y hago la presión para hacer la torsión, ¿de acuerdo? Mi mano izquierda busca el sacro, la coloco en copa. Impulso y llevo el hombro hacia la izquierda. Ardilla hacia el hombro izquierdo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. Regresando hacia el centro. Suelto la pierna. Extiendo la pierna. Movemos las rodillas. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito más la columna y la espalda acostados. Flexiono. Redondeo. Coloco mi espalda. Bien comodita. Que esté, que mi espalda esté a gusto. ¿Vale? Vamos a hacer unos pequeños puños con las manos. Vamos a elevar la cadera. Y debajo de los glúteos. Vamos a poner los puños. De punto, con los codos flexionados, ¿vale? Para que las lumbares puedan tocar en el suelo. Los puños debajo de los glúteos nos va a permitir hacer un punto de apoyo para elevar las piernas. Fíjate que tenemos todas las lumbares al descansando en el suelo y los sacos también. Vamos a inspirar, estirar los dedos de los pies. Tenemos el empein estirado. Cambio la posición. ¿Vale? Bajo la pierna derecha y subo un poquito la pierna izquierda. Y cruzo. Separo todo lo que puedo. Y ahora la pierna derecha por encima de la izquierda cruzando. Separo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Vamos cruzando y cambiando la posición. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Coloco los pies de nuevo en la anchura de caderas. Llevo los talones, llevo dedos. Inspiro con talones, exhalo con dedos. Inspiro con talones, exhalo con dedos. Inspiro con talones, exhalo con dedos. Flexionamos rodillas. Tengo dos piernas paralelas. Fijaros que tengo las piernas paralelas en el suelo. Ahora, elevo en 45 grados. Flexionamos rodillas, pantorrillas paralelas. Inspiras 45 grados, extiendes bien piernas. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Última. Inspiras. 45 grados y nos quedamos aquí. Respira. Una. Respira. Dos. Bajamos un poquito. Alto. Inspiras. Exhalas. Tres. Inspiras. Exhalas. Cuatro. Bajamos sin tocar en el suelo. Inspiras. Cinco. Exhalas. Inspiras. Seis. Exhalas. Inspiras. Siete. Al exhalar, piernas en el suelo. Flexionamos las rodillas. Elevamos un poco el sacro. Soltamos las manos. Soltamos. Elevamos las rodillas. Las sujetamos con las manos. Hacemos un movimiento de vai ben, vai ben, vai ben, vai ben. Hacia un lado. Hacia el otro. Haciendo un pequeño masaje a las lumbares. Hacia el otro. Hacia el otro. Haciendo un nuevo само. Me detengo. Inspiro. Al exhalar, bajo planta de pies. Acerco las rodillas. Acerco los pies. Dejo caer cada rodilla hacia un lado. Hasta que puedo colocar la planta de los pies paralela. Digo, tocándose. Perdón. Muy bien, vamos a cerrar los ojos. Coloca los brazos en lo que hoy mejor resuene en ti. Eso sí, los brazos tienen que estar colocados en 45 grados. Y respiramos. Y respiramos. Y respiramos. Y respiramos. Extendemos una pierna. Extendemos la otra. Cerramos los ojos y buscamos una maravillosa y preciosa sonrisa. Y respiramos. El cuento que voy a leer hoy, me parece, de todos los cuentos que tengo en los libros que tengo del cuento, solo hay dos que me gustan por encima de todo. Y ya sabéis que siempre abro el libro al azar. Y justamente hoy ha salido, además, sin cambiar de hoja ni nada, el cuento, uno de los cuentos que tanto me gustan. Así que, para ti que estás al otro lado, te dedico este cuento. El cuento se titula Paganini. Dicen que esto que voy a leeros ahora fue real. Yo os leo lo que hay aquí. Algunos decían que Paganini era muy raro. Otros, que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director, a su vez, fue muy ovacionado. Pero cuando apareció triunfante la figura de Paganini, aquello, aquello fue el denirio. Paganini acomodó el violín contra su hombro y lo que siguió fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De repente, un extraño sonido interrumpió el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director se detuvo. La orquesta dejó de tocar. El público contuvo el aliento. Pero Paganini, mirando su partitura, siguió extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. El público se calmó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini había saltado por los aires. El director se detuvo de nuevo. La orquesta volvió a dejar de tocar. Pero Paganini no. Como si no hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron ¡Oh! Que retumbó por toda la sala. La tercera cuerda del violín de Paganini se había quebrado. El director se detuvo de la orquesta. También el público quedó en suspense. Pero Paganini, como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director, embalasado, se animó. La orquesta se motivó. El público pasó del silencio a la euforia, de la inercia al divinio. Y Paganini alcanzó la gloria. Su nombre perdura a través del tiempo. Él no es un violinista genial. Es el símbolo de que continúa adelante aún en medio de las dificultades, de los problemas y de todo lo que parece imposible. Y las tres frases que acompañan cada cuento, la primera dice, para que reflexionemos, la primera dice, Soy capaz de desmotivarme a causa de... La segunda frase dice, pero encuentro motivos para motivarme dentro de mí en... Contribuyo a la desmotivación en mi entorno. Este cuento me gusta sobre todo para cuando todos pasamos por momentos un poco complicados. Y este cuento me permite y me recuerda que con constancia, perseverancia y la mente en el objetivo podemos conseguir de las dificultades sacar provecho. Así que, hasta aquí, esta sesión de yoga de hoy, con un trabajo bastante interesante en la espalda, sobre la espalda, y un poquito de equilibrio, que ya sé que todos tenemos dificultades. Y digo todos, me incluyo, con el tema del equilibrio. Así que, poco a poco, vas a ir empezando a moverte. Y cuando creas que es el momento, vas a dibujar una sonrisa en tu rostro, en tus labios. Vas a girar el cuerpo un cuarto de croqueta, con el impulso de tus brazos. Vas a incorporarte y sentarte. Vas a abrir los ojos sin dejar de sonreír. Te vas a ubicar de nuevo en el lugar donde te encuentras. Y lentamente te vas incorporando. Así que, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima sesión de yoga. Abrazos. Eso. Hasta luego. Abrazos. 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 Abrazos.